Es la historia de una caída vertiginosa, la de FTX, la tercera mayor empresa de criptomonedas del mundo, valorada en cerca de 32.000 millones de dólares. Creada hace tres años, la compañía negociaba con unos 10.000 millones de dólares de transacciones diarias. El fundador, Sam Bankman-Fried, se enriqueció exponencialmente hasta alcanzar una fortuna de 15.000 millones de dólares. Creó un fondo de inversiones especulativo llamado Alameda Research, con el objetivo de ejecutar grandes transacciones de criptomonedas a menudo a través de la plataforma FTX. Los problemas empezaron el pasado 2 de noviembre, a raíz de las revelaciones del portal especializado Coindesk, que señaló que gran parte de los activos de Alameda Research eran FTT, una moneda de cambio emitida por la misma FTX. Se evidenció entonces que si el valor de los FTT caía, Alameda podría enfrentar enormes dificultades. Pocos días después, el gran competidor chino, Changpeng Zhao, aprovechó la ocasión. Líder del mercado de las transacciones de criptomonedas con la filial Binance, anunció su intención de vender 500 millones de dólares en FTT. Como consecuencia, las monedas de FTX perdieron el 80% de su valor y cundió el pánico entre los clientes que intentaron retener sus 6.000 millones de dólares en activo. Declarada en bancarrota el 11 de noviembre, FTX intentó recurrir a Binance para salvarse de la quiebra. Pero la compañía china se retiró del acuerdo tras descubrir un agujero de 8.000 millones de dólares en las cuentas de la estadounidense. Las autoridades de Estados Unidos investigan el caso. Con cargos de lavado de dinero y de fraude electrónico, pidieron el arresto de Sam Bankman-Fried en Bahamas, donde le fue negada la libertad bajo fianza. El fundador de FTX es ahora presunto responsable de uno de los mayores delitos digitales de la historia.